Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, que dan equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo. Seguirem, trenchons, chines. Bajo el mar, bajo el mar. La monta raya tocó. La monta-raya tocó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!